Vamos con Ángela. Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Ángela, ¿me escuchás? Bueno, no estamos... Ahí te escucho muy lejos. ¿Vos me escuchás bien? Ahora, a ver, ahora me escuchas. Ahí te escuchamos un poquito lejos, pero bien. Bueno, Ángela, ¿qué sensación has tenido estas nueve detenciones en las que todavía, digamos, no está tu defendido, ¿no? ¿Qué sensación te dio todo esto? Lógicamente, y no es mi defendido, porque no tiene ninguna imputación. Tiene razón, bueno. De hecho, esa... No, por favor. De hecho, la denuncia que le hizo la Udelina es una denuncia que no tiene fundamentos siquiera y no lo han llamado ni a dar una versión libre y espontánea sobre lo que sucedió. Porque al margen de toda la cuestión que ellos trataron de generar, existe un Poder Judicial muy sólido en Corrientes que ha estado trabajando incansablemente con un perfil muy bajo para lograr enmarañar lo que fue el comienzo de lo que sí realmente embarraron la cancha. A ver, Ángela, Ángela, doctora, un segundito. La pregunta es la siguiente. Estos nueve detenidos, ¿por qué lo están? Según su presunción. ¿Usted qué cree que pasó? Excelente, yo creo que deberían tener más detenidos. Estas gentes fueron los que comenzaron a instigar y a instaurar el tema de trata para, lógicamente, desviar la causa de lo que era y lo que siempre fue la hipótesis más fuerte, que fue un accidente. Acá ganaban muchos con el tema de instaurar la trata. A mí me llama muchísimo la atención la cercanía que de alguna manera tenían con Pérez. Pérez es un hombre que trabajó en inteligencia, es un hombre muy astuto. Y yo creo que le hubiese salido muy bien todo este acting de la trata y traer a una fundación que, lógicamente, la fundación como que no decía nada y ahora sí se están lavando las manos, pero antes no decían absolutamente nada porque aparejado a la trata, y eso es una realidad que la sabemos absolutamente todos los que hemos estado trabajando en algún momento de nuestra carrera en situaciones de trata tiene mucho dinero cuando en una fundación se establece que hay una protección a alguien que ha sido... No, no se entiende eso. No se entiende. Usted está diciendo que la fundación está participando en un negocio. ¿A eso se refiere? La fundación en un comienzo hizo, y lo ven, ustedes lo ven en todos los programas, hace un mes, mes y medio, que ellos no se desvinculaban de estos abogados, que la única que se recibió hace cuatro meses como abogado fue como abogada de esta mujer cutánea y los demás no se saben siquiera si son abogados. Bueno, por eso es más grave todavía entonces, pero a ver... Claro, esta mujer cutánea se recibió hace cuatro meses atrás cuando comenzó a gestar toda esta situación, los demás no se les conoce la matrícula, ni provincial, ni federal, por ningún lugar, a los demás pseudo abogados. Ahora, perdón, pero Ramón, Ramón Dupuy, Ramón Dupuy, digamos, él dice desconocer a toda esta gente, mi pregunta es, ¿puede alguien llegar a un lugar y hablar en representación de una fundación sin que las personas que están al frente de la misma sepan que están hablando en nombre de alguien tan importante como el abuelo de Lucio? Ustedes hacen un análisis muy lógico, imagínate con la repercusión que tiene mediática este caso, es que no estamos hablando, que en un programa alejado, en un canal de barrio, dijeron que representaban a la fundación, esto era a nivel nacional, y tenemos los seis, porque yo creo que también la fiscalía recaudaba... Bueno, pero está bien, pero Ángela, pero está bien, en realidad Ramón dice que Cañete sí, laburaba con él, que le pidió permiso, además nosotros tenemos fotografía, eso no importa. Lo dijo el aire. Lo dijo el aire, sí. Lo que él no esperaba es que cobre nada más. Lo que él no esperaba es que cobre, pero para, Ángela, vamos a la cuestión. Sí. ¿Qué hacía esta gente para vos? A ver, contanos, ¿qué hacía esta gente para vos? Esta gente sí eran los encargados realmente de desviar totalmente la causa. ¿De desviar? Eso es lo que se hacían. Y miden las desversiones. ¿Pero cuál es el objetivo? ¿La Fundación Lucio se robaba? Bueno, para mí. No, no, caería sobre los detenidos. Doctora Burgos, ¿usted cree que esta gente, que incluye a Cutaia, estaban distorsionando la realidad para mostrar que hay trata cuando se acerca la versión que usted tiene a un accidente? ¿Lo distorsionaban para el lado de la trata? Para mí hay dos cosas y cada cuestión que ha hablado en los medios de comunicación se ha dado. No porque tenga una bola de cristal, sino porque soy una abogada que se lee la causa y que estamos trabajando junto a mi cliente para ayudar a que el niño tenga por fin una respuesta jurídica y una respuesta real. Miren, para mí esta gente son operadores que vienen del lado de Pérez y que aparejado a esto les abrió como la ventana de que podía tener un beneficio la Fundación Ducuy en el caso que esto se estableciese como trata. ¿Cómo para el lado de Pérez? No, no. Lo veo detener. Pará, pará, Ángela. ¿Cómo para el lado de Pérez? Sí, tal cual. O sea, Pérez y Caillaba contrataron a estos tipos para que vaya a la Fundación Lucio a decir que les trata. Yo no veo... ¿No le conviene a Pérez y a Caillaba eso? Yo no veo... Claro que les conviene porque es que nosotros nunca hemos hablado de la calificación legal sentarnos los abogados que entrevistan siempre cuando entrevistan a esta mujer Chiribín siempre sale con el mismo discurso trasnochado de que la política la política y la política la política nada. Acá no tiene nada que ver la política. Pero Ángela es un discurso. Pero Ángela estamos hablando que una calificación legal que le corresponde a Pérez y a Caillaba es un homicidio doloso con ocultamiento con sustracción de un menor y con la participación de dos o más personas. Y eso va perpetua. Pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Son presunciones tuyas. Para mí son totalmente operadores. Esta mujer que se recibió cuatro meses atrás que los demás no se han establecido si son o no son abogados y se presentaban como pseudoabogados que los tenían en un hotel de un amigo de Pérez a esta gente adoctrinándolos para que dieran un discurso totalmente acomodado ¿por qué creen que desestimaron a la Cámara Jeces de los días? No está muy lejos de lo que piensa la justicia. ¿Cómo es? Para, para. Ojo que lo que dice la doctora lo que dice la doctora por lo menos con las fuentes que habló hoy de la investigación no está muy lejos de lo que piensa la justicia. Está bueno eso. Ojo. O sea, estamos empezando en también la justicia que es un accidente. Doctora, lo que usted está diciendo hoy me dijeron palabras muy similares y a su vez que tapar cosas y apuntar específicamente contra un detenido. Pero aguantá, yo a la doctora la respeto muchísimo. Sí, por eso. Tenemos contacto casi diariamente. O sea, la respeto muchísimo, Ángela. Pero también hay que decirle, la doctora representa un interés. Sí, eso es verdad. Y el interés, acá hay dos intereses. De nuevo, la doctora se pone del lado del gobierno. Bueno, no está mal. Es abogada y para eso tiene que... Es su trabajo. ¿Cómo que no? Mira, te comento algo. Te comento algo y yo tengo muy claras mis cuentas y muy claro mi trabajo, pero extremadamente claro. Yo no conozco a nadie, absolutamente a nadie, lo digo al aire, que relacionado con el gobierno de Corrientes. No conozco a nadie, no me sé el nombre completo siquiera del gobernador. Yo estoy apoyando al doctor Codazzi sin cobrarle un centavo porque es un colega, porque fue el chivo expiatorio exponencialmente favorito de todas estas personas y que se cruzaron con una abogada que se puso en las polleras y lo he defendido muy bien y lo he defendido con argumentos y me desconozco la causa y estamos constantemente colaborando en el expediente desde un lugar que lógicamente es hablando con personas que saben, investigando desde otro lugar para que se llegue a la verdad. Está bien, Ángela. Tuvieron un chivo expiatorio pero ¿por qué un chivo expiatorio? Muy conveniente para ellos pero Codazzi tampoco era un vecino que apareció caminando y la causa lo tomó o los medios lo tomamos es una persona que participó en algún momento. Él era un abogado pero es que participa en el momento que a ellos no les conviene y a él lo aprietan en la ruta esta mujer con el marido y con otros tres tenemos las pruebas y lo aprietan y le dicen mire, comparte con nosotros el patrocinio de esta mujer la Udelina que la Udelina ya le había dicho a Codazzi que estaba nerviosa porque todos los días la instigaban y eso lo sabe la custodia policial Doctora, ¿quiénes lo aprietan? La custodia policial de la Udelina les consta ¿Perdón? Lo aprieta esta mujer esta es ahogada No, Utaia Utaia y otras tres personas que lo saben Exacto Para, 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 tengo una prueba de eso de lo que dice tengo una prueba hay alguien que fotografió ese momento Pará, está bien Lo mismo que a ver Ángela lo mismo que vos estás diciendo en relación a toda esta gente de la fundación o que representaba en relación a Pérez también se puede decir un poco lo mismo de Codazzi en relación a Benítez Digo, el que lo ve del otro lado también piensa que Codazzi entra a este juego a apuntar a cualquiera particularmente a Benítez para desligar a otra gente de este hecho tan grande Entonces digo ¿Cómo salís de ahí? Y es muy interesante es muy interesante el análisis que tú haces Muy bueno No se compara en absoluto porque él no alcanzó sino a firmar un poder de Benítez y un poder de la Odelina y acompañar a la Odelina que diera una declaración en compañía de otras personas que era la hija hizo un bolso todo bueno pero él no logró absolutamente nada con Benítez no lo pudo representar siquiera Doctor Burgos No tenía matrícula federal ¿Se acuerdan en qué fecha más o menos fue ese apriete a Codazzi? ¿Y qué le dijeron? ¿Qué pasó? Sí Eso fue creo si no estoy mal el 24 de julio él se reúne con la Odelina y ella le manifiesta porque él se reúne con la Odelina porque era la señora que le iba a pagar los honorarios de la nafta que le podía cobrar a Benítez porque lógicamente era un caso mediático y él quería participar ¿Pero quién lo aprieta a Codazzi? ¿La Odelina? No, no la que dice es Cutaya Cutaya y Cañete dice esa bueno ahí le pasé la prueba pero quiero decir esto a ver Ángela la verdad sinceramente se entiende que hay como una relación en ese momento pero le voy a decir la verdad Ángela es como raro que Codazzi Ibarra tipos de gobierno que están relacionados al gobierno Pellegrini se dejen apretar por Cutaya se lo digo con total sinceridad pero Pellegrini no, 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 no pero mira te comento yo creo que pongámonos en contexto él sale del campo él sale del campo de la Odelina Codazzi no es un abogado que tenga injerencia en corrientes lo sabe todo el mundo en corrientes ya después cuando se contacta con el vecino que es el vecino del papá para que le pudiesen abrir una fiscalía a la hora que quería la Odelina porque estaba muerta del susto porque sabía que le iban a linchar pero no tiene relación en ese momento cuando él sale de visitar a la Odelina y lo interceptan estas personas y le dicen bueno ¿por qué va a representar a la Odelina? y dice bueno porque ella me dio a mí el poder no lo compartimos o te vamos a sacar de acá y así fue a mí suena raro ¿por qué Odelina no contó eso? que la llevan a declarar porque la Odelina tenga tanto poder igual claro pero yo nunca lo escuché públicamente en todas las entrevistas que hizo Odelina no, no, no mira la Odelina perdóname la Odelina no era la Odelina estaba en su casa tranquila cuando sale el doctor Kodazzi de su casa pero la Odelina si les interesaba muchísimo a esta gente porque era un eje central para Pérez porque ella fue la que tuvo contacto con Pérez yo creo que no podemos desconocer mira, o sea para, para Angela lo que vos decís lo que vos decís que Pérez pone la plata vamos de frente vamos de frente porque si no la gente no entiende nada y nosotros tampoco vamos de frente ordenemos las cosas Pérez y Cabeza ponen la plata para pagar a la fundación Lucio y pagar a otro estudio jurídico para que participe en esta causa y la embarren que no sea un accidente el propósito es embarrar no, no es embarrar solamente es que se diga trata no, no, no a la fundación no a esta gente y esta gente necesitaba un soporte que fuese una fundación y les quedó fácil contactar a alguien de corrientes que sí pertenecía a la fundación Dupuy y ahí yo exhorto un poco que Ramón Dupuy pero es un tipo que va a esperar dos años para ponerles una cuenta en Panamá o en cualquier otro lugar eso lo sabemos él es un tipo que la tiene clara es un hombre que trabajó en inteligencia no estamos hablando de un improvisado pongámonos en contexto ahí está la fotografía Ángela aguantó un segundo aquí está la fotografía que vos me enviaste alguna vez y entonces se lo ve ahí está Codasi ahí está Cutalla Cañete cortito Cañete se está analizando si es abogado o no bueno eso es más grave todavía está bien o sea les tengo que informar que si no se sabe si es abogado él debe aparecer él debe aparecer en todos los abogados tenemos que aparecer en los colegios a los cuales pertenecemos no aparece en provincia doctora no aparece en provincia doctora no aparece en provincia insisto entonces no es abogado puede estar puede estar radicado solamente en capital digo bien doctor sí claro la matriz es provincial no 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 porque mira yo te doy un ejemplo tú me buscas a mí en el colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires y aparezco porque tengo también matrícula ahí y en Córdoba aparezco tanto en provincia como en federales todos los abogados debemos tener una matrícula si no lo podemos ejercer en la Argentina a menos que seamos funcionarios en cada provincia bueno pero digo para Ángela para volver a graficar esta foto no es abogado te puedo apostar te puedo apostar que no es abogado bueno está bien eso es gravísimo también y debe ser realmente investigado ahora esto entonces es el momento donde interceptan de CISA a Kodasi según la imagen pero tengo una segunda prueba que esta me la manda el propio Cañete yo hablo con Cañete ya se lo pasé ayer sí hablo con Cañete y le pregunto che qué pasa acá cómo es después que hicimos el programa acá fue muy brutal la verdad que era muy difícil con CUTAYA es que fue la prueba en el momento fue la prueba en el momento las pusieron en algún punto exactamente entonces Cañete me manda una foto me dice mirá me voy a hablar ahora con Ramón Dupuy digo bueno si te vas a hablar con Ramón Dupuy a mí me parece perfecto para que veas que hay una relación con Ramón y se saca la foto con Ramón y me la manda o sea en ese momento que se estaba reuniendo Cañete Cañete y Ramón Dupuy Cañete y Ramón Dupuy esto también es lo utilizan de una manera muy conveniente este señor este señor por ahí bueno le hablaban a la fundación porque había uno que trabajaba para la fundación Dupuy en Corrientes y el y hola si si estamos escuchando ah perdón 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 y a mí me parece que Ramón Dupuy no dimensionó la manera como la estaban utilizando estoy totalmente segura ese señor no dimensionó hasta qué punto esta gente lo está utilizando para mí ellos son y te lo digo al aire son operadores de Pérez bueno ahí está mira te voy a mostrar Angela Angela respecto Cañete respecto Cañete yo me comuniqué con él porque bueno era digamos nosotros teníamos un periodista ahí que era Cristian Eche y Cristian laburaba en función de los entrevistados si Angela ahora no se enojara con nosotros no la podemos entrevistar más y la verdad que es rico para el programa saber cómo estaba que entonces no agredimos a nadie tratamos de hablar con todos aparte nadie presupone que hay alguien metido en la trata de personas que sea abogado o lo que fuera entonces hablé con él me dice ahora me voy a verlo a Ramón y te voy a mandar una foto con él para que veas que si laburamos con él mirá ahí está pero yo tengo una duda a esta gente supuestamente no le pagaba la intendencia 9 de julio si y por qué dicen que entonces que fue Pérez el que le pagaba es una hipótesis de la doctora no claro esto es ajeno esto es algo ajeno esto es algo ajeno de Soto Boche diría mi padre ahora esto lo que comprobaría obviamente Angela es que había una relación que Ramón sabe la intendencia de Cañete no si lo sabía porque yo hablé con Ramón y Ramón lo dijo acá públicamente al aire pero Cañete era la única persona que él comprobaba que trabajaba para la fundación Cañete y él laburaba con él ahora si no sería abogado claro es que hay que ver doctora entiéndame lo siguiente las facturas muestran que alguien facturó en nombre suyo en nombre de suyo de persona física por decirlo de una manera que no facturaron en nombre de la fundación porque la fundación no tenía ese objetivo no había que cobrar plata el objetivo de la fundación era la contención de los chicos atentos con ese dato yo no le veo el perfil la verdad de delincuente te lo digo con total sinceridad a Cañete no le veo el perfil de delincuente porque para infiltrarte en un lugar en pos de jugar para la trata de personas porque si ella está diciendo no pará no pará porque si está diciendo juega para Pérez 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 es un tipo rey contra oscuro Burgos lo que dice es que está jugando para Pérez para que él no vaya preso por el accidente pero está jugando para un tipo pesado no solamente él porque tendría tan perfil delictivo que trató de convencer a menores de edad para que diera un discurso totalmente totalmente acomodado en favor de lo que ellos querían enfocar como era trata eso es gravísimo imagínate el grado de maldad encerrar a niños en un hotel con mujeres que no tienen mucha instrucción académica y estaban asustadas enfocados al cuidado de ellos si estas personas cooptaron a los chicos y los pusieron en un lugar y quisieron hacerles cambiar es gravísimo claro una cosa es la contención otra cosa es decir lo que tienen que decir no pero no acordate que no había acuerdes eso no pero después cuando a ver espera Ángela un segundo Ángela un minuto en este contexto quizás al principio no hubo y era lo que todos estábamos hablando de que el servicio local de niñez tenía que presentarse pero ojo porque después uno de los argumentos para denegar de la jueza para denegar que el gobierno se presente como creyente que corriente se presente como creyente es decir quieren salvaguardar la situación y la integridad física y psíquica de los menores y esto está salvaguardado con el servicio local o sea que tiene que haber en la causa algo que nosotros no sabemos y que había servicio local de niñez no deni deni no pero entonces la jueza lo seguimos todo el tiempo en crónica nosotros estuvimos viendo eso al detalle una vez no sé cuál de todos los periodistas nuestros fue que estaba en la comisaría porque ahí iban a hacer las dirigencias ahí dejaban las cosas el servicio entonces le preguntó al servicio mira nosotros estamos unas horas y nos vamos o sea venimos a chequear cómo están los menores por eso el intendente decide pagarle a esta gente para que sea a cargo de los menores esa es la locura la locura es que el Estado no tenía equipos porque para a mí Marisa a mí Marisa Grajan me dijo desde acá pero a mí Marisa Grajan me dijo que se comunicó desde acá un segundo nada más se comunicó desde acá hacia Corrientes y Corrientes dijo que estaba utilizando el servicio local para velar por los derechos sonidos no había nadie nunca lo vimos nunca lo vimos pero para la jueza chicos para que la jueza fundamente en una resolución que eso está en la causa tiene que estar en la causa mucho previamente a la resolución de la querella por querer participar ¿qué pasa Félix? mirá esto es uno de los quiebres que tiene le voy a poner el sector de la fundación Dupuy para que se entienda más allá de ir a lo fino esto es uno de los quiebres esto es una reconstrucción contanos quiénes son esos acá tenés Ataborda Detenida Cañete Cutaia y este todavía no me acuerdo el nombre y acá está Camila claro lo que tienen es si vos tenías la contención de los chicos ¿qué hacías con los chicos en la reconstrucción? no podés hacer alguien de la justicia acá claro pero ahí estaba solamente la hija de Camila yo le pregunto a usted Camila y Macarena Camila y Macarena son adultos? Camila y Macarena son adultos Camila y Macarena son adultos Camila y Macarena ¿pueden elegir qué abogados dejan que se acerquen y los asesoren? sí sí entonces cuéntame cuál es el problema los escucho no el problema insisto el problema insisto que te dice la justicia el problema es que se acerquen abogados y vos como adulto decidas que te asesoren no pero para mí yo acá ahí difiero voto una cosa a ver si Ángela mira te comento algo la CNAF y el CATEMU que son los que son los organismos que entran a velar por el derecho y el cuidado de un menor ellos ellos entran en el momento que existe una denuncia de maltrato de algo y lógicamente estas mujeres ni estaban maltratando a sus hijos que estaban apoyadas por una fundación que se creó a raíz de una situación de maltrato muy grave con el menor que terminó con la muerte del niño entonces lógicamente nadie estaba poniendo en contexto de lo que estaba pasando y les comento algo además cuando iban y que ya ahí le comienza ese ruido a la jueza cuando ellos iban por ejemplo alguien de la guardia de la parte que estaba ahí en mirándolos en el hotel cerraban las ventanas cerraban las cortinas se encerraban sí pero para Ángela eso ya está hablado eso ya está hablado eso está bien ahora yo no coincido acá hay una cosa que no sé no sé si es legal la verdad que ya no lo sé se escapa a mí no sé si Héctor Mucio como ex comisario lo sabe y es abogado también es legal que un abogado hable con los menores cuando deben estar a resguardo al principio abogado con los menores no con los mayores ¿es legal eso? puede ser legal tal vez no es legítimo o sea que son cosas distintas sin perjuicio pero uno no va en cana por lo legítimo a ver vos pensá esto Montse y Tomás en los delitos complejos estás transitando siempre por una calle de tierra no es una cinta asfáltica con iluminación y hay gente que va a venir con un balde de lodo de barro a embarrar más esa carpeta de tierra esa calle de tierra entonces todo esto que estamos viendo en algún aspecto coincide con lo que dice la doctora Burgos después estamos planteándonos no solo si es legal si es legítimo si un señor con el título abogado de procurador fue a un colegio público jurisdiccional a matricularse estamos hablando de aberrancias técnicas con lo cual que se acerque Juan Percha José Tijera o el doctor no sé Pepe Curdele de alguna u otra manera me parece poco serio está bien a ver Ángela ¿qué querías agregar al respecto? le hallo toda la razón le hallo toda la razón en este momento yo no estoy con el televisor y no puedo ver al doctor que está hablando le hallo toda la razón además hay una cuestión acá no existen en la causa no estaban vulnerados los derechos de los niños de ellas entonces ellos eran los hijos de unas personas que estaban relacionados con la causa pero los niños no tenían ninguna situación de maltrato o que hubiera una denuncia hacia los niños esperá los dos segunditos vamos a ir repasando la causa ¿te parece? vamos bueno acá Fede ¿qué tenemos? habla de bueno Elizabeth Nomemi Cutaya que estábamos hablando hasta recién Alan José Cañete que es perito y Esteban Federico Rosy Colombo psicólogo pero solo en Tucumán ¿quiénes son estas personas? a ver vamos a empezar a definir los nombres y también en la causa lo vamos a ver más adelante entender por qué está cada uno sí y los nombres ¿Ale José Cañete se hacía pasar por perito? no no esto es abogado es abogado es abogado es abogado chicos y está en duda estos dos serían abogados sí está en duda no importa está bien él decía que Cutaya es abogado Cañete dice que tiene un estudio jurídico en Capital Federal y que funciona hace mucho tiempo es raro que no sea abogado la verdad sinceramente pero no vamos a ver vamos a ver si eso me imagino que se consulta o la matrícula o el colegio de abogados no es muy difícil no a ver Esteban Federico Rosy Colombo psicólogo este es el primer detenido de los 10 en realidad porque terminan siendo 10 en general ¿sí? esta es la persona porque exactamente esta es la persona que figura dentro de las facturas de Cutaya como el perito psicólogo que dio una mano con los chicos este vino de Tucumán este vino de Tucumán esto vino de Tucumán solo en Tucumán dice psicólogo me animo a decirlo y me hago cargo le tiraron un fardo lo está detenido porque sí vos lo conoces a él ¿no? sí yo la verdad soy sincero tengo charlas y conversiones larguísimas con él y es el que primero cuenta toda la situación si no es él que abre el juego pega en el palo ¿por qué te da confianza? porque me da confianza primero porque es súper bueno es muy personal pero dale es súper humilde la madre le pagó el pasaje desde Tucumán a Corrientes para que vaya de una mano y no comía Cutaya no le daba plata para comer para estar obviamente abocado a la investigación exactamente y por eso a vos te da digamos buena espina me da buena espina para Cutaya no tenía que darle nada va por una fundación está bien pero si estás en el grupo de trabajo bueno de parte del municipio que entre ellos se caguen se cagan no importa está bien pero es una cuestión de pero te da mucha confianza a mí me da confianza por lo menos por cómo habla cómo explica y qué dice y qué tiene que dejar de decir bien ¿tenemos alguna más? tendríamos que tener más gracias vos acá Javier Noguera esposo de Cutaya exactamente aparece como partícipe aparece para los que no tienen un rol que lo han puesto como algo específico para la causa ponen colaborador pero qué hace el esposo bueno aparte se acuerdan que dijo que tenía una hija menor había una monetización usando ese nombre que representaban a la fundación que le cobraban directamente a la intendencia 9 de julio mostrábamos las facturas ahora si querés las volvemos a poner a su si te parece porque ahí estaba descripto la cantidad de profesionales que fueron convocados para tratar de ayudar a esta familia pero en realidad están acusados de haberlas privados de su libertad de haber intervenido la investigación todo muy grave encubrimiento agravados y también la privación ilegítima de la libertad eso y también de menores bueno es una de las tantas delitos recordemos una causa que es una causa federal pero paralela a la búsqueda de Logan estas 8 personas porque también había sido detenido un perito forense el viernes quienes están entre los detenidos son 3 abogados como bien decía Meli de la fundación del uso Dupuy el americano el llamado americano esta persona que dijo ser primero un detective de la CIA después que era parte de Interpol bueno también está en estos nuevos detenidos en esta causa que tienen recordemos 7 detenidos por un lado puntualmente la desaparición en la búsqueda de Logan y ahora estos 9 nuevos detenidos en una causa conexa bueno lo triste es eso ¿no? pasaron 96 días desde que Loan fue sustraído de su casa no se sabe absolutamente nada y en el medio este aprovechamiento a mi me produce un dolor muy grande porque incluso para el propio Ramón Dupuy el abuelito de Lucio que ni enterado estaban que estaban usando el nombre de su fundación y de su nieto es una estafa moral para un hombre que es sumamente honesto que ya pasó el peor dolor que se puede pasar y ahora se suma esto si así es Meli bueno ahí lo teníamos hablando más temprano acá por Crónica lo que bien decía como bien decía vos recién Ramón que no él no sabía que estaban hablando eso obviamente se desligó dijo que él no tiene nada que ver y es así lo que dio sus explicaciones en cuanto a estas personas que bien decían llegaron a Corrientes diciendo que eran de la fundación se entrevistaron con Macarena con Camila y ahí es cuando también a ver recordemos uno de los días que Crónica estuvo ahí en el momento que no dejaban pasar a la prefectura dentro del hotel donde se encontraban las familiares de Logan hoy después de casi 100 días de la búsqueda de este menor fueron detenidos de estas 9 personas que van a ser indagados por la fiscal federal Monse, Tommy ¿cómo están? bien buenas tardes buenas tardes sigue sin aparecer Logan y aparecen otras personas que en el medio lo hicieron todo mal se entorpecieron todo a mí me cuesta entender o creer que estas personas digamos aparecieron por voluntad propia adjudicando ser ser miembros de una fundación tan importante como la que preside o encabeza el abuelo de Lucio Dupuy y que hayan dicho bueno vamos a acaparar a Macarena Camila alguien por encima debe haber entiendo yo que los digamos orquestó todo esto o eso quiero entender hay un estudio jurídico claro si es un problema pero no sé por ahí tenía buenas intenciones no lo sé o sea para buscar información y controlar un poco lo que estaba pasando si no te lo controla todo el gobierno bueno había un estudio jurídico claramente pero Ramón Dupuy habló más temprano con Lili con Lili Caruso y dijo que él no está ni enterado que en su fundación trabaja un solo abogado es raro de creer pero la verdad que es una persona sumamente honesta por lo menos lo que yo lo he entrevistado parece ser una persona sumamente honesta no voy a dudar de eso lo raro es que nadie haya investigado un poquito ¿no? de dónde apareció este equipo de psicólogos forenses especialistas pero por qué debería investigar o sea digamos es para ver si hay un servicio si sos la intendencia ¿no? ¿qué contratas este? por ejemplo el americano está bien pero no lo podés investigar no tenés atributo para investigarlo y vos no vas a investigar a los abogados a la fundación en concepto de qué cómo lo hace ahora está bien digamos evidentemente está bien yo todavía no tengo en claro bien por qué debe ser para cambiar el testimonio de los pibes puede ser eso eso es lo que iba yo digamos qué pasó en el medio que justamente ahora están en el ojo de la tormenta ¿por qué pasaron cuarenta y tantos días para que ahora estén detenidos? porque supuestamente lo que hicieron fue eso fue tener contactos indebidos con los menores de edad y entonces manipularon seguramente lo que ellos después volcaban en sus testimoniales sí aparentemente eso Meli gracias un placer nos vemos mañana que tengan lindo programa vos también y nosotros vamos con información de último momento placa roja y arrancamos último momento estalló escaso lo van cayeron los entorpecedores de un día para el otro ahora hay nueve detenidos más como descubrimos en este programa Italia está muy complicada el americano también adentro el doctor de Vargas el doctor de Vargas tiene un dato acá que te lo vamos a consultar a ver si es real o no esto ¿qué dice el doctor de Vargas? yo quería consultar cuántos años tiene cuánta experiencia tiene en este tipo de casos si tuvo algún otro tipo de casos para actuar y si tiene algún poder ¿por qué lo dice doctor? a ver demos la información por favor primero tiene la factura número 2 2 3 porque está matriculada hace un mes y medio ¿hace cuánto? un mes y medio ¿hace un mes y medio usted está matriculada Elizabeth? ¿es cierto eso? no creo que desde abril ¿cómo? desde abril ¿y usted empezó a ser abogada en el 2024 o más o menos desde hace cuánto es abogada? ¿cómo es más o menos su trabajo? cuando me matriculé en el 2024 ¿y cuándo se recibió la abogada? 2023 ah bien hace poco bien ¿y su socio Alan Cañete? a ver no tengo nada que ocultar tienen todos mis datos no sé que doctora usted entiende no nada doctora no se enojen no se enojen en serio no no me enojo pero a ver chicos me están investigando a mí y sí doctora pero sí no lo estamos investigando simplemente están surgiendo datos raros usted también siempre que me dijeron que al día hablar no siempre pero si no te lo estábamos negando Elizabeth no te lo estábamos negando lamentablemente escuchá lo que me estás diciendo o que me están preguntando de hecho el otro día salió la dirección de mi casa están mis hijos tengo a mi hija acá al lado que está llorando ¿sí? a ver qué error entonces pará cortemos ya está cortemos no 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 cortemos está bien no no pero yo quiero salir a aclarar porque en ningún momento pero sabés que pasa Elizabeth que nosotros tenemos que hablar de esto es un caso público y vos sos una personalidad pública ¿entendés? te expusiste a un caso público y estás en un caso de trata de persona yo me parte el corazón si está tu hija llorando te lo digo sinceramente pero es un problema me partiría el arma que mi hija lo pase le deberás dar tranquilidad a tu hija y te lo pido por favor y si necesitas que cortemos cortemos estuvo en los medios saliendo mi nombre a ver chicos aparte pero está bien a ver chicos mi apellido no se escucha no es Pérez pero Elizabeth sale Cutaia y están todos hasta la mano Cutaia ese es el tema no nos daba mucha pena en ese momento bueno era un contacto muy fuerte que tenía nuestro compañero ahí Cristian Eche nosotros hablamos después en privado y la verdad que dejó todo que desear lamentablemente más allá digamos de lo que tenía que ver con esos tiempos de que se recibió y tenía la matrícula porque hicieron mucho hincapié en eso no era porque recién empezaba a facturar le facturó al municipio con dos facturas la uno y la dos le dieron plata a ella para que le pagara al resto del equipo el resto del equipo no le había pagado y aparece ahora que bueno no tendría ni siquiera matrícula Cañete que es el jefe de esas le dieron plata que ella cobró buenas tardes en nombre de la fundación Dupuy sin ningún aval de la fundación es decir la factura en cuestión que la hemos mostrado acá más o menos hace un mes parece que podemos desconfiar de todo yo lo quiero muchísimo de Ramón no no lo quiero muchísimo de Ramón no 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 y bueno yo no sé loco la verdad que al final hubo mucha plata a mí lo que me da a ver vamos al porqué de todo esto o qué le parece a la justicia o qué le falta qué elemento tiene como duda qué pasó con los chicos nosotros vamos a hablar de plata vamos a hablar de facturas vamos a hablar de yo soy pero no soy pero lo que está buscando la justicia con los artilugios legales válidos es decir a ver se baste a los nenes a declarar otra cosa y nos ensuciaste la cancha para que no sepamos dónde está el hogán recordemos que la cámara GESEL había más allá de que si fue bien hecha o mal hecha primero tenía una versión y después empezaron a aparecer otras versiones el hombre malo el hombre capuchado se ensució mucho la cancha del caso desde lo que dijeron los chicos lo que pasa es que en términos objetivos y reales los chicos estuvieron a cargo de esta gente exacto es muy grave porque entonces habría que empezar a ver entonces vos la justicia hace una pregunta ¿por qué se metió gente que no tenía matrícula? ¿por qué se metió gente que la fundación Dupuis no había habilitado? ¿para qué? para tomar acceso a los chicos es lo mismo que acceder a la camioneta de Pérez y Callava y te la doy a vos y vos tenés la camioneta de Pérez y Callava ¿y para qué la tenés? ah después vemos no sé ¿viste? o sea pero podemos manipularla te cuento algunas cuestiones que ocurrieron judicialmente el viernes María Nogueiras y José Peña o sea en realidad el doctor Méndez el abogado de ellos pidió que se excluya a la fundación Dupuis o a estos abogados en realidad que no son la fundación Dupuis y a organismos especializados del Ministerio de Seguridad de la Nación esa es la acción judicial específica que empuja un poco más lo que había ocurrido el 9 de julio cuando llegaron y estaba ahí Soria o sea ahí tenés a Méndez pidiendo no solo que se aparten de estos abogados sino que además y todavía no sabemos por qué que se aparten a todos los organismos del Ministerio de Seguridad de la Nación que pueden colaborar en la investigación del caso de Loan ahora una cosa es apartar o pedir que se aparten y otra cosa es que terminen detenidos ¿qué elementos tiene la justicia para detenerlos? ¿y si es un paso de comedia? ¿por qué? decir que Méndez pida la exclusión para que después nosotros avancemos sobre tal e investiguemos porque acá ahora Méndez va a aparecer como está bien Méndez no me responde los mensajes parece que está enojado con el canal pero acá aparece Méndez ahora de repente como la voz oficial de parte de la familia hay dos posiciones la posición del gobierno parte de abogados parte de la gente juega para el gobierno y la otra posición toda la otra es así como vos lo estás describiendo toda la otra posición de la que vos hablás están empezando a ir presos ahora eso es porque hay elementos para ir para que vayan presos pensemos en esto estamos hablando de Codazzi no va a ir preso señor ¿usted quiere que vase a Codazzi? no no eso es demasiado bueno está bien pero acá ese elemento le tenés que agregar hay tres personas vinculadas con Codazzi el que manejaba la camioneta y Pellegrini pero pará pará vos fijate que están instalando que acá van presos por entorpecer y encubrir ¿quién encubre más? si querés acusarle y tirarle un lodo encima Cutalla o Codazzi ¿cuántas pruebas hay contra Codazzi y cuántas contra Cutalla? y hay algunas versiones probablemente la misma Miguel hay que ver no, pará pará están empezando a hacer circular oficialmente por ejemplo y presta atención a esto porque lo dicen muchos por todos lados que hay pruebas de que Nicolás Soria fue él Nicolás Soria el que hizo hablar a la Udelina ¿en base a qué lo dice? en base a nada lo dicen porque no hay un testimonio contra él la justicia pos serpenso está pidiendo que digan eso entonces vos fijate cómo te van corriendo la cancha y después queda afuera burlando hay un dirigente político que denunciaba queda totalmente fuera ahora estos que no tienen antecedentes están todos adentro que son unos perejiles adentro y después si tenés yo no sé si son perejiles no, perejiles comparados con los otros estamos hablando es que me estás poniendo la comparación y está válido lo que hacés pero la comparación que para mí y me sumo a lo que decís más importante que tiene la investigación es que estamos mirando para un lado y luego no aparece no tenemos ninguna novedad ninguna noticia ninguna ningún indicio ninguna prueba importante de decir che se lo llevaron por acá existe el encapuchado o no existe el encapuchado hubo alguien que trabajó en la tapera lo durmió y se lo llevó entonces dame pero vos estás mezclando vos estás mezclando la búsqueda de Logan se está haciendo en la medida en que vos empieces a desbaratar una banda o la otra no está mal lo que hace la jueza pero pará o sea tenés que tener la misma vara para ambos como dice Miguel la tenés con esta gente yo no te digo que sean perejiles no lo son perfectos por estos argumentos hay mucho más fuerte para Codac y deméstralos por ejemplo estamos hablando de 1.800.000 pesos que facturó una factura o las dos por dos facturas estamos hablando de Cutaia y otros que facturaron 1.800.000 por trabajar facturas propias por trabajar no facturaron el nombre pero pará pero pará te lo digo en 10 segundos estamos hablando de la factura de Cutaia por trabajar no hablamos de la factura de mi ley por no trabajar y un hermano de Loan habló de 19 millones de pesos que le sacaron a un narco que anda caminando por 9 de julio bueno pero por eso yo estoy perdida en algún punto en el sentido de hay demasiados actores y mi pregunta es toda esta gente que dijo ponerse bajo el ala de la fundación Dupul digamos se sentaron todos en un café y dijeron vamos a decir que vamos quien los está orquestando hay un estudio jurídico detrás de eso reconoció pero si yo no me quiero meter más en este kilómetro la verdad que es un nodo claro digamos hay dos posiciones la del gobierno y la del otro lado bueno de acá se tiran para este lado y de este lado se tiran para allá tiene más fuerza la del gobierno es lo que dice Miguel ahora Miguel vos no podés decir que el tema de que está presa Cutaia es por los palos 800 no es por eso no el tema es que tuvo acceso a los menores viejo tuvo acceso a los menores eso está mal viejo y eso lo sabían perfectamente en realidad pero los menores estaban con los adultos ahí no acá hay un punto que lo hemos acá hay un punto que lo hemos con Macarena y Camila pero adultos 18 años está bien pero si eran los adultos o sea no es que se los llevaron a la casa de ellos Cutaia no se los tenían retenidos en la casa o sea a ver si lo dimensionamos estaban excluidos del resto de la sociedad de donde estaban excluidos lo empezamos a hablar y vas a ver que no hay nada el punto que te falta analizar acá Miguel que hay información que está la causa de esto es el hotel bueno en el hotel hay gente que declaró que se encerraban los abogados sin ningún perito y sin nadie de la investigación con los nenes en las habitaciones antes de las cámaras GESEL estaban con los adultos pero era un tercero no eran los adultos familiares era un tercero y la justicia que hizo con eso lo dejó correr bueno entonces la jueza puede ser pensado que hace que ella no sabe absolutamente nada de lo que pasó mira y vos estabas hablando de hacia un de un lado y el otro sabes lo que logró y vos podés decir que es falso lo que logró judicialmente ese sector legal que declaren Macarena y Camila y que digan que mintió mintió la Udelina entonces ellos son los que lograron que vayan ellos después podés decir que tiene razón Codazzi puede ocurrir pero ellos acompañaron específicamente a Macarena a declarar que mintió mintió Codazzi y que a la Udelina lo obligaron ya está Ángela Burgo conectada un segundo la abogada de Codazzi si Luque quería participar una cosa chiquita uno quizá puede hacer una interpretación judicial de esto de lo que quizá la jueza está haciendo es tratar de resolver primero esas causas conexas que se desprendieron de la investigación principal para ver si llegan a algún tipo de conclusión y ese tipo de conclusión se puede llegar a aplicar a la causa principal que tiene que ver con la desaparición de Loan porque de este delito principal que fue la desaparición de este menor se empezaron a abrir otro tipo de investigaciones que entiendo que están en el fuero incluso provincial no bien no 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 no